¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Top Cicapedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando cómo un adolescente pudo desaparecer en una isla. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo vídeo en Top Cicapedia. Yo subo vídeos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso, me lloré mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos vídeos y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos de la misteriosa desaparición de Dayman Nettlest. Dayman Richard Nettlest nació el 21 de junio de 1980 en Singapur. Sus padres, Valerie y Edward Nettlest, lo crearon en un hogar familiar y acogedor junto con su hermana mayor Sara y sus hermanos menores James y Melissa en la villa de Coves, en la isla de White, la más grande de Inglaterra. Valerie trabajaba como recepcionista médica y era muy dedicada a sus hijos. Demian fue descrito como un niño alegre, curioso, divertido y extrovertido. Demian creció muy cercano a su familia, en especial con su madre y hermana Sara. Demian tuvo una infancia tranquila y muy hogareña. Salía a jugar con sus amigos, participaba activamente en actividades escolares y era muy querido por su grupo de amigos. Desde pequeño mostró un gran interés y gusto por la música. Le gustaban bandas como Nirvana. Su gusto por la música lo llevó a intentar aprender tocar instrumentos y escribir canciones y posteriormente, junto con su grupo de amigos, formaron una banda. Demian aprendió a tocar el trombón para poder entrar a la orquesta de la escuela. Demian continuó tocando el trombón hasta la secundaria. Fue descrito como un adolescente hiperactivo, alegre, bromista, el tipo de chico que donde iba siempre alegraba una fiesta. Realmente tenía una especie de deseo de vivir. Era uno de esos tipos con los que era muy emocionante estar cerca. Algo sucedería cuando él estuviera allí. Ya sabes, si llegaba a una fiesta, la alegraba. Comentario de Chris Boone, amigo de Demian. Demian era un chico con una aura descomplicada, tranquila, que disfrutaba de la vida. Vestía ropa cómoda, botas, no se complicaba. A los 15 años tuvo su primera relación seria con una chica llamada Abby Scott. Ambos compaginaban y tuvieron una linda relación que duró 18 meses. En julio del 96 terminaron la relación por acuerdo mutuo y mantuvieron contacto. Más adelante, Abby comentaría que en los últimos meses de relación ella comenzó a notar que Demian se empezó a llevar con gente mayor a él, gente que ella no conocía. Parecía que él se ocultaba ciertas cosas para sí mismo que no compartía con ella y ella cree que pudo haber estado consumiendo drogas. Por otro lado, para esta época, Demian destacó notablemente en sus notas en el grupo de exámenes generales de educación secundaria, mejor conocidos como GCSE, y mostró un gran interés por estudiar biología marina. También durante esta época, Demian estaba atravesando la adolescencia y muchas cosas estaban cambiando en su vida. Su hermana mayor, Sara, se distanció por diferentes situaciones y empezó a prepararse para aplicar a la universidad. Demian la ayudó a estudiar para el examen que debía dar y Sara logró entrar a la universidad de Post-Mort. Esta experiencia marcó mucho a Demian y se puso a serio en sus planes de entrar a la universidad para estudiar biología marina. En septiembre de 1996, Sara se mudó a la isla de Porsea y comenzó gracias. En una ocasión, Demian la visitó en el campus. Ambos pasaron conversando toda una tarde, fueron a comer a un restaurante. Y aunque Demian quería pasar la noche en el lugar, Sara le dio un billete de 10 libras y lo envió de regreso a casa. Esa fue la última vez que Sara lo vio. Nunca jamás se le pasó por la cabeza que nunca más lo volvería a ver. Para noviembre de 1996, Demian tenía 16 años. Llevaba un par de meses saliendo con una chica llamada Heather Magnuth y tenía toda la vida por delante. Sin embargo, lamentablemente, un día Demian desaparecería sin dejar rastro. Ahora pasemos a los extraños hechos de este caso. El sábado 2 de noviembre de 1996 fue un día normal para la familia. Por la tarde, Demian comenzó a insistirle a su madre que le diera permiso para ir a una fiesta en East Coast y quedarse hasta la medianoche. Su toque de queda por lo general era hasta las 10 o 10 y media, pero Demian estaba empeñado en quedarse más tiempo. Discutieron un poco hasta que su madre, de mala gana, accedió y Demian prometió regresar lo más rápido posible. Antes de salir, Demian llamó a su novia, le contó sus planes, le dijo que la extrañaba y esperaba ansioso verla. Cabe mencionar que ella no asistió a la fiesta. A las 7 de la noche, Demian se despidió de su madre, hermanos, y subió al auto con su padre. Esta fue la última vez que su madre lo vio con vida. Minutos después, su padre lo dejó en la casa de su amigo Chris Boone y se despidieron. Demian y Chris se alistaron, salieron y tomaron el ferry para East Coast. Alrededor de las 8.30 de la noche llegaron a la fiesta, que no era en sí una fiesta con mucha gente alborotada con música, sino más bien una fiesta de reunión tertulia con algunos jóvenes. Allí se encontraron con algunos amigos. En su grupo de amigos habían tres parejas y parece ser que Demian se sintió excluido y con el tiempo se aburrió. Para pasar el tiempo, él jugó con una cámara de fotos y más o menos a las 9.30 de la noche, Chris y Demian decidieron dejar la fiesta para ir a comprar sidra. Minutos después, una empleada de un supermercado All Days les vendió cinco botellas de sidra de diferentes tipos. Chris y Demian tomaron la sidra afuera del supermercado. Durante este tiempo, Abby, la ex novia de Demian, pasó por el lugar. Abby estaba con un grupo de amigos. Se acercó a Demian, notó que él estaba muy feliz, agitado, contento, estaba tomando sidra en una fiesta de noche. Conversaron un poco, él le pidió dinero, pero ella no tenía efectivo. Se despidieron y continuó con su camino. Después de un tiempo, Chris y Demian caminaron hasta la estación y tomaron un ferry de regreso a West Coast. Mientras estaban en el ferry, fueron vistos por dos amigos de la escuela. Era evidente que Demian había estado bebiendo, pero no estaba borracho, parecía alegre y abrador. Llevaba una bolsa que contenía una botella de vidrio. Comentario de uno de los amigos de la escuela. Al bajar del ferry, Demian y Chris caminaron a High Street, una calle principal del centro de Cops. Alrededor de las 10 de la noche, Demian y Chris intentaron entrar en algunos pubs de la zona. Chris dice que Demian estaba buscando a su hermana Sara, que según él estaba en la zona y quería verla. Los chicos eran menores de edad, así que no podían entrar a los pubs nocturnos. Sin embargo, Demian era muy alto y en ocasiones lo confundían con alguien mayor y podía entrar a los pubs. Esa noche, Chris y Demian no tuvieron suerte, no los dejaron entrar. Cuando fracasaron, caminaron un tiempo hasta que se encontraron con un grupo de conocidos afuera de un pub. Tiempo después, Demian entró a una tienda de Yorkie Fish and Chips, que es una tienda que se dedica a vender papas fritas y pescado, que si me preguntan es una extraña combinación. Allí él entró, tomó un salero, dijo, está bien y se fue. A los empleados de la tienda les pareció muy extraño su comportamiento y creyeron que a lo mejor estaba borracho o drogado. Más o menos a las 10 y cuarto de la noche, una persona que conocía a Demian aseguró haberlo visto fumando al frente de una tienda de Yorkie Fish and Chips con una persona a su lado. Ambos se veían muy alegres, contentos, un tanto borrachos, festivos. Se cree que esta persona pudo haber sido Chris o alguno de los amigos conocidos con los que Demian se topó durante esa noche. Minutos después, alrededor de las 10 y 30 de la noche, Chris y Demian se separaron. Chris cuenta que él comenzó a sentir mucho frío, estaba cansado, tenía sueño, así que decidió regresar a casa. Caminaron juntos hasta el parque Norwood, allí se despidieron y se separaron. Fui directamente a mi casa, estaba 100% seguro de que Demian había atravesado el parque para llegar a su casa, comentario de Chris Boone. Sin embargo, Demian no fue a casa y regresó a High Street en el centro. Algunas personas que lo conocían lo vieron comiendo papas fritas afuera de un pub llamado Fontaine. Un empleado del pub recordó a un chico alto comiendo papas fritas que intentó entrar, pero le dijo que debía terminarse su comida antes de entrar y el chico se fue. Entre las 10 y 45, un conocido de Demian lo vio comiendo papas fritas afuera de un banco. Esta persona se acercó a él. Demian parecía muy borracho, no podía entender muy bien lo que él estaba preguntando, tampoco podía hablar muy bien. Este testigo le dijo que si quería podía acompañarlo al pub Fontaine porque allí él se iba a encontrar con algunos amigos para pasar la noche. Demian estuvo de acuerdo y fue con él. Sin embargo, el dueño del pub no lo dejó entrar. Demian se despidió de esta persona que conocía y continuó con su camino. Luego, Demian vagó por las calles intentando entrar a algún pub y su comportamiento comenzó a ponerse un tanto extraño. A las 11 y cuarto de la noche, un testigo vio a Demian intentando abrir la puerta de un auto Ford Fiesta azul en el parqueadero del pub Harbor Lights. El testigo le preguntó si el auto era de él o tenía permiso para abrirlo. Demian le respondió que no y se fue. A las 11 y 20, una empleada y la dueña del pub Tricounts vieron a un joven intentando entrar por una puerta lateral. La dueña le gritó desde una parte de arriba que ya estaban cerrados. El joven le gritó que estaba buscando a su hermana. La dueña le recalcó que ya estaban cerrados y el joven se fue. Este acontecimiento no ha sido al 100% confirmado que se trate de Demian. A las 11 y 30 sucedió una interacción muy inusual. Demian entró a una tienda Yorkie Fish and Ships. Había cuatro hombres en la tienda esperando un pedido. Demian esperó y cuando fue su turno dijo, ¿Uno por favor? El empleado le preguntó ¿Uno de qué? A lo que Demian le respondió ¿Uno de qué? A lo que Demian le respondió ¿Uno por favor? Como pueden ver en esta grabación de las cámaras de seguridad de esta tienda, Demian parecía ido, muy borracho o muy drogado. Él pagó su papa frita y salió hacia el norte. Luego Demian fue a una parada de autobuses, esperó un bus y se subió a este, aunque este no lo llevaba a su casa o algún lugar conocido para él. El conductor cuenta que Demian se veía muy alegre, distraído y estaba comiendo papas fritas. Demian estuvo muy poco tiempo en el autobús y en un momento sacó una cámara de fotos. Intentó tomarle una foto al conductor pero no lo logró. Desanimado dijo gracias y se bajó. A las 11 y 59 de la noche, un hombre que se encontraba dentro de su auto esperando en una parada de autobuses que su hijo llegara, vio a Demian solo, sentado, con las piernas acurrucadas hacia su pecho y comiendo papas fritas. Minutos después Demian se levantó y fue directamente hacia él, le dijo no se están mirando y caminó alrededor de su auto limpiando la agua de lluvia que se había acumulado en diferentes partes del auto, en el filo de las ventanas y en otros lugares y luego se fue. Esto fue algo muy extraño así que se quedó grabado en la cabeza de esta persona. Esta fue la última interacción confirmada de Demian. Cabe mencionar que la línea de tiempo que acabo de contarles puede ser que tenga ciertas cosas bien en los tiempos, otras que pueden haber sido más tarde y que los testigos confundieron las horas. Por ejemplo, el testigo que dijo haber visto a Demian fumando con alguien al frente de una tienda de fish and chips. Se cree que esto pudo haber sido más tarde después de que ya se separó de Chris y esta persona era otra persona que no era Chris. Pero bueno, esta línea de tiempo es referencial. Pueden haber cosas que sucedieron antes o después y esto vamos a ver más adelante se dio porque las autoridades comenzaron la investigación muy tarde. El camino a la casa de Demian desde High Street era una zona tranquila. Si algo sucedía en la noche o había mucho ruido, casi siempre la gente lo escuchaba y se asomaba a la ventana a ver qué estaba sucediendo. Pero esa noche nadie reportó algo inusual y lamentablemente Demian no llegó a casa. A la mañana siguiente, Melisa, la hermana menor de Demian, fue a buscarlo a su habitación, pero no lo encontró. Ella de inmediato le informó de esto a sus padres. Notaron que la cama de Demian estaba intacta, es decir, que él no había llegado a dormir a casa. No era la primera vez que esto sucedía, pero por lo general Demian se quedaba con algún amigo, así que de inmediato llamaron a la casa de Chris. Sin embargo, Chris les dijo que Demian no había pasado la noche en su casa y que de hecho se habían separado en la noche en el parque Norwoods y que él pensaba que Demian se había ido a casa. Edward y Valerie preocupados llamaron a otros amigos de Demian, pero nadie sabía su paradero. Al agotar sus recursos a las 3 de la tarde, Valerie fue a la estación de policía y reportó la desaparición de su hijo. Lamentablemente, las autoridades no tomaron en serio su caso. Valerie pidió que se busque a su hijo, pero la policía le dijo que lo más seguro es que había huido de casa y que ya regresaría. Además que por alguna razón, los oficiales registraron a Demian como un adulto y no como un adolescente. Quizás porque físicamente Demian se veía como alguien mayor o porque las autoridades no querían invertir el tiempo en un caso que creían era un fugitivo. La familia de Demian estaba segura que él no había huido de casa, así que ellos mismos comenzaron una búsqueda. Para regresar a su casa, Demian tenía dos caminos, cruzar y caminar por un parque o caminar por la costa. Familiares, amigos, conocidos realizaron búsquedas en estos dos caminos, pero no encontraron rastro de Demian. Repartieron carteles, conversaron con varia gente de la zona, poco a poco fueron recolectando información y avistamientos de Demian. Una amiga de Valerie, llamada Coran Lawrence, era amiga de varios empresarios de la zona de High Street. Ella fue la que hizo la gestión de conversar con esta gente, de pedirles que por favor revisaran sus cámaras de seguridad para ver si por ahí aparecía Demian. Y ella fue la que encontró la cinta en donde Demian está en la tienda de York Chips and Chips y se comporta de forma extraña. Coran le mostró estas imágenes a Valerie y Valerie le pidió de favor a las personas de la asociación de locales del centro que le permitirán revisar sus cámaras para ella misma ver si encontraba más información de su hijo. Después de horas y horas viendo material, localizó a Demian caminando por una calle de High Street a las 0 y 6 de la mañana del 3 de noviembre. Con toda esta información, los padres de Demian presionaron a las autoridades para que buscaran a su hijo y les entregaron el material que ellos habían encontrado. Edward y Valerie realizaron peticiones por escrito para que la policía realizara búsquedas por tierra y cielo, pero la policía se negó. Después de analizar la situación, los oficiales comenzaron a creer que Demian había sufrido un terrible accidente, que había caído en el mar, ya que todos los lugares en donde fue visto Demian quedan a tan solo unos pasos del borde del mar, pero la familia y amigos de Demian no estuvieron de acuerdo con esta conclusión. El mar siempre devuelve lo que se lleva. Estoy seguro de que si hubiera caído el agua esa noche, hubiera regresado a la orilla. Comentario de Henry Wigley, capitán del puerto de Cops de la época. Todo el tiempo la policía insistió en que debía haberse tirado al agua, pero nunca lo creí. La policía fue horrible. En su momento nos llamaron a Valerie y a mí, mujeres histéricas. Empujamos y tiramos contra ellos. Era casi como si todo estuviera cerrado, toda posibilidad. Era como si no fuera bueno para Cops que esto sucediera. Comentario de Coran Lawrence. Amigos y familiares no se quedaron con los brazos cruzados. Ellos compartieron carteles, hablaron con varias personas. El caso poco a poco fue siendo más conocido en la isla. Cabe recalcar que esta isla, aunque es grande en su tamaño, a la vez tiene una población pequeña. La gente por lo general se conocía y el hecho de que un chico desapareciera en una zona en una hora en la que no podía tomar un ferry para irse a otro lugar, es decir que tuvo que haber desaparecido en alguna parte de la isla, fue algo que llamó mucho la atención. La familia de Demian no perdía la esperanza de encontrarlo. Revisaron entre sus cosas, volvieron a hablar con sus amigos e intentaron encontrar alguna pista que pudiera llevarlos a algo más. Entre sus cosas, encontraron un rollo de fotografías que Demian se había tomado a sí mismo poco tiempo antes de su desaparición. Amo esta foto, la última que tenemos de él. Su propia selfie antes de que las selfies fueran una cosa. Descubrimos esto meses después de que desapareciera en un rollo de películas sin revelar. Fue el mejor regalo que pudimos haber encontrado. Comentario de Valerie. Lamentablemente con la ausencia de las autoridades la investigación de Demian no avanzó. Tuvo que pasar más de un año, exactamente 14 meses, para que las autoridades comenzaran oficialmente a buscar a Demian y tomaran este caso en serio. ¡14 meses! ¿Saben cuántas cosas y situaciones pudieron haber sucedido en ese tiempo? Y recién las autoridades realizaron la primera búsqueda oficial. Aunque se realizaron búsquedas y se interrogó a varias personas, la investigación avanzó casi nada, muy poco. Recién en el año 2000, las autoridades comenzaron a tener más interés en este caso y empezaron a creer que Demian podría haber sido víctima de algún crimen. Este nuevo equipo investigó el caso desde cero. Para ellos era importante revisar el material de las cámaras de seguridad, por si había algo que se había escapado, por si veían algo inusual en las cámaras. Sin embargo, para su sorpresa, cuando fueron a buscar el material donde estaba supuestamente guardado como evidencia, no encontraron una cinta. La cinta donde se veía por última vez a Demian. Al parecer la policía de la época la había perdido. Se sentaron en investigar la única cinta que tenían, en donde Demian, de una forma extraña y compleja, pide papas fritas en una tienda de Yorkie Fish and Sheep. La policía cedió a la difícil tarea de identificar a los seis hombres que se veían en la cinta. Después de una larga investigación, lograron identificarlos. Resultó que algunos de ellos eran oficiales del ejército de la marina que estaban de paso por la isla, pero al final resultó que ninguno de ellos tenía información útil para el caso. En el 2011, Edward y Valerie tomaron la difícil decisión de mudarse a Estados Unidos, pero aún a la distancia, continuaron en contacto con las autoridades a cargo del caso de Demian. Los años pasaron. La familia continuó haciendo llamamientos y buscando una explicación de lo que había sucedido. Con el tiempo, quedó claro que las autoridades habían manejado mal el caso desde el comienzo. En el 2005, Valerie presentó una denuncia ante la Comisión de Quejas contra la Policía por perder el material de las cámaras de seguridad y sobre la forma en la que se había tratado la desaparición de su hijo. Los funcionarios nos han arrastrado por el suelo, arrastrado dentro y fuera de la esperanza y la desesperación, esperando algún pequeño rayo de esperanza para una resolución, esperando un respiro de lo que se denomina pérdida ambigua. Vivimos en un limbo. Pertenecemos a un club lleno de otros padres que sufren este tipo de pérdida. Un club al que nadie quiere unirse. Comentario de Valerie. Se intentó sancionar a los oficiales que tomaron la declaración de Valerie y que colocaron a Demian como adulto en vez de un adolescente. Pero lamentablemente los registros de la gente que trabajaba en esa época se perdió, así que no pudieron hacer más. Las autoridades se disculparon con la familia de Demian. Ellos reconocieron que la investigación había sido mal manejada desde el comienzo, que no le habían dado la importancia que se merecía. Dijeron que iban a tomar acciones, aunque se negaron a ofrecer una recompensa. Pasaron los años y varias teorías se fueron creando en este caso. Una teoría que tomó mucha fuerza es la que dice que Demian había estado drogado la noche que desapareció. Sin embargo, Chris nunca ha dicho en su testimonio que ellos hubieran consumido drogas esa noche. Aunque recordemos que Abby, la ex novia de Demian, comentó que en los últimos meses que estuvieron juntos, Demian se había comenzado a llevar con gente mayor a él, que podía tener alguna relación con el mundo de las drogas. A lo mejor Demian había tenido acceso a drogas, las tomó esa noche y después fue en busca de más. Esto se mantuvo solo como un rumor por muchos años, hasta que en el 2010 una persona se contactó con Valerie. Esta persona le dijo que en marzo de 2002 se había acercado a la policía con información muy importante para este caso, pero por alguna razón no lo habían tomado en serio, así que ahora se contactaba directamente con ella. La persona le dijo que Demian había sido asesinado en una pelea de drogas. Esta persona había sido socia por muchos años de un traficante local llamado Nicky Nactemara. Nicky era el dealer de Demian. Según esta persona, la noche de la desaparición, Demian tocó la puerta del piso en donde Nicky estaba viviendo para pedir drogas. Se dio una discusión entre ellos, Nicky enojado y molesto le dio un puñetazo. Demian cayó al suelo y murió. Al parecer Nicky no quería matarlo, sino solo asustarlo, pero terminó con un destino fatal. Según esta persona, el cuerpo de Demian permaneció todas semanas escondido en un lugar y luego fue enterrado. Valerie de inmediato se contactó con las autoridades y les contó esta historia. Las autoridades efectivamente verificaron que en el 2002 les había llegado una historia similar. Para el 2010, Nicky llevaba 8 años muerto. En el 2002 había fallecido por una sobedosis de drogas. Quizás por esto, esta persona que llamó con la información se sintió más tranquila y libre ese año y se contactó con la policía, pero lamentablemente la policía no le hizo caso este año. La policía de inmediato investigó esta línea, realizaron algunos interrogatorios, investigaron a varias personas, se identificó al círculo cercano de Nicky de la época y se realizaron arrestos. En mayo de 2011 se arrestaron a 5 personas de 48, 45, 50, 37 y 40 años. No se tiene información de sus nombres o géneros y salieron en libertad bajo fianza. En julio se arrestó a un hombre de 38 años que también salió en libertad. En noviembre se arrestó a un hombre de 44 años y una mujer de 35 años. Ambos fueron vinculados a una dirección donde se dijo Nicky había quemado algunas cosas. Se registró el lugar en busca de alguna evidencia, pero no se encontró nada relacionado con el caso. Ambos fueron interrogados y puestos en libertad bajo custodia. La policía se contactó con la persona que había dado la información sobre la muerte de Demian y le preguntaron sobre si sabía en dónde había sido escondido o enterrado el cuerpo. Él les dijo que posiblemente había sido enterrado en algún pantano, así que la policía buscó a lo largo de los pantanos de Cobbs en Newport, pero no encontró nada. Tiempo después el informante cambió de locación y él dijo que el cuerpo de Demian había sido enterrado en el bosque de Gundarn al oeste de Cobbs. El hecho de que cambiara de locación provocó que las autoridades desconfiaran de él y no buscaron en el bosque Gundarn. Sin embargo, la familia de Demian realizó una búsqueda por sus propios medios en el bosque, pero no encontraron nada. Por otro lado, James, el hermano menor de Demian, recordó una situación peculiar que sucedió con Nicky. Cuando James era joven, tuvo un contacto con el mundo de las drogas. Nicky era un dealer conocido en esta isla. En una ocasión, ellos estuvieron en el mismo lugar con un grupo de personas, pero cuando Nicky supo quién era James se puso muy nervioso, extraño y rápidamente se fue con su gente, como evitando tener algún contacto con James. Poco a poco, la teoría de que Nicky estuvo involucrado en la muerte de Demian fue ganando fuerza. En el 2007, la familia contrató a Ivor Edwards, un detective privado que durante 5 años se sumergió en la historia. Habló con muchas personas que para la época se habían relacionado con el mundo de las drogas y llegó a encontrar a un testigo que aseguró haber estado presente cuando Nicky golpeó a Demian. Recalcó que el golpe no era con la intención de matarlo, sino con la intención de enseñarle una lección, pero lamentablemente el golpe fue fatal, ya que fue golpeado contra una pared. Ivor concluyó su investigación asegurando que Nicky fue el responsable de la muerte de Demian, pero encontrar evidencia contundente sería una larga tarea. Él compartió sus hallazgos con las autoridades y en el 2013 la policía ofreció una recompensa de 20 mil libras por 6 meses en este caso para alguien que diera información que llevara al cierre de este caso después de tantos años. Muchas personas se contactaron con información que apoyaba la teoría de que Nicky asesinó a Demian, pero lamentablemente las autoridades no lograron encontrar su cuerpo. Por otro lado, en la década pasada, el caso de Demian poco a poco fue ganando interés y aunque nunca ha llegado a tener un fuerte interés como otros casos de personas desaparecidas, la familia de Demian ha continuado haciendo una gran campaña para mantener el caso en la memoria colectiva. En el 2016, la BBC3 dio luz verde a la realización de una serie documental sobre el caso de Demian. En este se muestra la investigación de tres meses realizada por las periodistas Brunach Mundor y Alice Hart. Ellas llegaron a entrevistar a Ivor, el detective privado que la familia contrató, a Chris Moon, James, la exnovia de Demian, y hasta lograron que Valerie viajara desde Estados Unidos para hablar con ella. La serie tiene ocho capítulos de entre 13 a 20 minutos y se centra en una exhaustiva investigación a la teoría de que Demian fue asesinado con Nicky. En este documental se amplía la información. Se dice que después de que Demian se encontró con Nicky, fue llevado a una ubicación específica. Allí se dio la discusión y Nicky lo golpeó. Como ya se menciona anteriormente, no con la intención de matarlo, sino con la intención de asustarlo, de hacerle aprender una lección. Pero lamentablemente Demian fue golpeado contra la pared, cayó al suelo y se ahogó con su propio vomito. Antes de terminar, hablemos de algunos datos peculiares. La cámara de fotos que llevaba Demian el día que desapareció nunca ha sido encontrada. Se cree que ésta puede tener información importante en su rollo. Otro dato es que la cinta de la cámara de seguridad en donde se ve a Demian comportándose de forma extraña e intentando pedir unas papas fritas en la tienda Yorkie Fish and Sheep fue cortada. Lo curioso es que el tiempo que fue cortado y que ya no está disponible, es en el momento en el que una patrulla de policía pasó por afuera de la tienda y se cree que uno de estos policías se pudo haber bajado y haber visto a Demian. ¿Por qué se cortó? No se sabe, pero algunos dicen que sólo se cortó para que la cinta sea como más rápida, más compactible para los guardados en la policía, porque en esa época no tenían mucha memoria para guardar el material. Pero otros creen que esto puede ser un tanto sospechoso. Otro dato es que hasta la fecha este caso sigue siendo clasificado como persona desaparecida, a pesar de que la familia ha pedido en varias ocasiones que el caso sea cambiado a una investigación de asesinato, porque como sabemos cuando un caso es investigado por asesinato hay otras líneas, otros recursos que se pueden tomar para investigar, diferentes a cuando una persona está desaparecida. Hasta la fecha las autoridades no han autorizado este cambio. Algo peculiar sobre el comportamiento de Demian es que Chris contó que Demian estaba buscando a su hermana en los pubs esa noche, pero Demian sabía que su hermana estaba en otra isla porque estaba estudiando la universidad. Esto es algo muy peculiar. Muchas personas creen que a lo mejor Chris está mintiendo y que esa noche ellos sí consumieron drogas y que bueno se inventó un par de cosas de la historia, mientras que otros dicen que no, lo que pasa es que quizás esto fue una excusa que tenía Demian para intentar entrar a los pubs en busca de drogas, en busca de Nicky, en busca de alguien que pudiera proveerle de drogas que él quería ese momento. Esto ha quedado solo como rumores o como teorías, Chris no ha dicho que esa noche hayan consumido al 100% drogas, pero sí ha dejado abierta la posibilidad de que Demian hubiera consumido drogas. Por último, la desaparición de Demian afectó a toda su familia de diferentes maneras. Valerie fue la más afectada. Ella por muchos años mantuvo la esperanza de encontrar a su hijo con vida. Mientras continuaron pasando los años y el tiempo, ella poco a poco fue aceptando que esto no sucedería y fue algo muy duro de aceptar para ella. Valerie y Edward viven en Estados Unidos y ellos han dicho que si regresan a la isla sería para recoger lo resto de su hijo y tener un cierre. Melissa y James también se mudaron de la isla y Sara siguió los pasos de sus padres y se mudó a Estados Unidos. Ahora vive en Tucson, Arizona. La familia tiene una página web activa con información del caso y animan a quien quiera que tenga información a comunicarse con ellos. Valerie encontró refugio en la escritura y escribió un libro titulado The Boy Who Disappeared, el chico que desapareció, donde cuenta su historia. También mantiene un blog activo llamado Convirtiendo la adversidad en positividad, en donde escribe sus pensamientos y esperanzas. Encontrar su cuerpo o lo que queda de él sería un regalo. La angustia podría no terminar, pero podría ubicar a Demian en algún lugar, en vez de pensar en cada cosa horrible que pudo haberle pasado o preguntarme si lloró por nosotros. Comentario de Valerie. La investigación continúa abierta y activa. La familia de Demian aún espera tener un cierre. Y eso fue todo sobre la misteriosa desaparición de Demian Nettles. Este caso es el tipo de caso que nos deja con una impotencia y frustración por el hecho de cómo las autoridades manejaron el caso al comienzo, cómo no le dieron importancia, cómo pudieron colocar a Demian como un adulto cuando era un adolescente de 16 años. Ya nací las autoridades sólo por ver su foto porque era varón. Tejé una, no, este chico se fue de fiesta, se fue a cualquier lado y que ya va a regresar. 14 meses tuvieron que pasar, insisto, 14 meses. En ese tiempo pudo haber pasado muchísimas cosas. Estoy casi segura que si la investigación y búsqueda hubiera comenzado el día después de la desaparición de Demian cuando su madre fue a la policía a reportar la desaparición de su hijo. A lo mejor las autoridades encontraban su cuerpo, quizás no el culpable, pero sí su cuerpo. O a lo mejor daban también con el culpable, con más testigos que podían dar una línea de tiempo mucho más clara y certera. Mucha más información hubieran tenido hasta las cámaras de seguridad se hubieran salvado de otros lugares. Porque recordamos que las cámaras normalmente se borran durante un cierto tiempo y sólo se recuperaron dos. Una que perdió la policía, de seguro en toda esa parte del centro de High Street había más cámaras donde se pudo haber visto a Demian, pero las autoridades no se molestaron en buscar. Fue una amiga de Valerie quien encontró este material. Este caso avanzó gracias a la búsqueda de la familia, de muchos amigos y familiares que se unieron para poder dar con el paradero de Demian, porque las autoridades no hicieron nada. Creo que la línea de investigación de Nicky es muy probable. Como ya he dicho en otros casos, cuando el río suena, piedras trae. Demasiadas personas han dado información referente a esto. Muchos han dado como datos muy específicos. Ybor, el detective privado, concluyó que efectivamente Nicky asesinó a Demian, pero encontrar evidencia contundente es muy complejo debido al paso del tiempo. Entonces, así que yo creo que esta teoría es muy válida. Lamentablemente siento que este caso no se va a resolver a menos que un gran milagro aparezca y se encuentre evidencia súper contundente o se recuperen los restos de Demian, pero la verdad que yo lo veo muy complejo y difícil. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué opinan sobre la investigación de las autoridades? ¿Creen que Nicky fue responsable de la muerte de Demian? ¿Qué creen que sucedió con Demian? Déjenme sus opiniones aquí abajo. Como siempre, yo las estaré leyendo. Muchas, pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo mundial que me estén viendo. Como yo siempre les digo, estoy aquí y gracias a ustedes por todo su apoyo constante, porque ustedes en serio me motivan a continuar cada semana investigando, buscando más casos. Este caso me lo recomendaron. El Clásicos Típico, que es su nickname en YouTube, me mandó así, una lista de casos. Por favor, algún día haces estos casos. Los he anotado cada uno, comencé con este, algún rato haré otro. Si la persona que me recomendó un caso y me envió tres emails con información sobre este caso está viendo este video, quiero decirle que no me he olvidado de esta persona, solo que se me perdieron los emails y no los he podido encontrar de nuevo, pero sé que están ahí en mi bandeja de entrar en algún lugar, así que apenas tenga tiempito los busco y haré ese caso. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos, eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de Misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyeme directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso, me ayudaría mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube, aquí, donde están viendo mi cara. Soy Top y el bebé Pierce está por allá abajo, dormido, bien dormido. Y nos vemos en un siguiente video en Top Cicapedia. Bye, 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 bye.